También. Inmediatamente les invitamos al resumen del día de su teleserie Machos. Presentó Plato fuerte, la actualidad sobre la mesa. La brutal pasión de Siete Hermanos. Agradecemos la conexión voluntaria de los canales de televisión y emisoras de radio a la siguiente cadena. Un solo territorio, una sola identidad. Todos bañados por el azul de nuestro mar. Todos cobijados por el blanco manto de nuestra cordillera. Y todos unidos por el rojo de nuestra... Eh... ¡Escudo! Más color, más cuerpo, más sabor. Escudo es más cerveza. Cada vez que yo tenía una cita, mi cabello tenía una cita con la plancha. Un extremo, cero saludable. Nuevo Pantene Pro B, liso extremo. Su fórmula con provitaminas ayuda a reparar y alinear cada hebra, llevando tu liso hasta el límite. Extremadamente liso, extremadamente saludable y sin llegar a extremos. Pensaba que era imposible. Nuevo Pantene Pro B, liso extremo. Con Pantene, todo es posible. Con este lavalosas concentrado, lavas estos platos, que no es poco. ¡Es poquísimo! Hola, lindura. Soy la gota de Don. Ven para acá que te muestro cómo es la cosa. Con una botella de Don, lavas una, dos y tres veces más. Porque es realmente concentrado. Por eso una gotita, y no un chorro, hace todo. Y también cuesta tres veces más. Ahorras como 500 pesos. Don rinde como tres, pero cuesta mucho menos que tres de esos. Rindo más, cuesto menos. Y mira cómo desengrasa. Rinde por tres, y cuesta menos. Don, la gota que no se agota. Once de septiembre. Un día que no deja a nadie diferente. Que afectaron a Chile y también al mundo. Por eso queremos invitarte a hablar. A recordar. A conocer mejor este día de septiembre. Porque siempre es bueno conversar la historia. Está bueno, 13. Mi cabeza es un dilema. A una parte de mí le preocupa no tener caspa. Pero si uso una anticaspa, el cabello se ve opaco y sin vida. A otra parte de mí, le importa usar un shampoo para tener el cabello suave y brillante. Pero, la caspa parece. Para estos problemas de tu cuero cabelludo y cabello, te presentamos la línea de soluciones totales Head & Shoulders. El único anticaspa con seis versiones para que tu cabello quede suave, brillante, y al tiempo 100% sin rastro de caspa. Para tu cabello y cuero cabelludo, elige tu solución total Head & Shoulders. ¡No vas a creer que están estudiando! La tercera presenta Matemágica. La manera más entretenida para que tus hijos aprendan matemáticas. Son 10 y 10 interactivos que estimulan desde temprano su aprendizaje. Todos los lunes, junto a la tercera, más 3.390 pesos. La tercera, tu mejor apoyo en educación. Y exige junto al número 1 y 2 tus fichas didácticas. Ayer, en la clase de cocina, tuvimos una competencia con las niñas para ver quién preparaba la mejor lasaña. La de ellas quedó súper buena, la nuestra, súper quemada. A la hora de lavar, las niñas comenzaron enseguida con un lavaloza regular. Nosotros habíamos olvidado el lavaloza. Por suerte, la cocinera del colegio nos prestó el suyo. ¡Era genial! Don, con su potente fórmula, es tres veces más eficaz y arrasa la grasa súper pegada más fácilmente que otros lavalozas. Sin Don, hubiéramos demorado mucho más. Don es el milagro antigrasa. Y las niñas ahora saben qué producto elegir. Ah, me voy ya. ¿Qué pasó? Mi cabello se engrasa rapidísimo y tengo caspa. Para la grasa y la caspa, usa Citrus Fresh. Hair & Shoulder Citrus Fresh con ingredientes naturales elimina el exceso de grasa y tu cabello queda 100% sin rastro de caspa, fresco y ligero. Ahora sí puedo bailar. Hair & Shoulder Citrus Fresh. Agradecemos la conexión voluntaria de los canales de televisión y emisoras de radio a la siguiente cadena. Un solo territorio, una sola identidad. Todos bañados por el azul de nuestro mar. Todos cobijados por el blanco manto de nuestra cordillera. Y todos unidos por el rojo de nuestra... Eh... ¡Escudos! Más color, más cuerpo, más sabor. Escudo es más cerveza. Locura 13.108 Hay algunas locuras que son francamente peligrosas. Esas no las hacemos. Solo nos quedamos con las inofensivas y las no tan inocentes. Solteras y solteros de Gigantes Noche. ¡Disfruta la locura! Este sábado a las 10. Solteras y solteros. Gigantes Noche. Está bueno el 13.